Sobrevive al mal fiestero con resaca de droguería Inti. Ya sabes, se encuentra en todas las farmacias del país, así que pruébala. Mientras descansas, disfruta este video. Ellos tenían otra onda, tocaban muchas baladas, popurrisas de temerarios, de bronco. Estaban en ese estilo. Y cuando llegué, yo platicando con los hermanos Cruz, yo les decía a Víctor en el teclado, que todavía sigue con nosotros. Le digo, oye, te das cuenta que a mucha gente le gusta, pero hay que tratar de meterle lo de nosotros, ¿no? O sea, de ser algo para la gente y para nosotros, ¿no? A ver qué tal suena, sin saber qué estilo íbamos a tener, ni nada. Ni nada. Y sí, empezaron a ensayar y ellos tomaron la idea. Ya cuando les dije, ellos empezaron a querer armar algo y no, no. Le decían a mí, no, es que es muy difícil hacer un tema nuevo. Y yo le dije, no, pues yo tengo algunas canciones ahí de, que de repente me pongo a escribir. Ah, bueno. A ver, también tengo una, ya empezamos y bueno. De esa una se convirtieron en ocho. Hacimos un cover, otro tema que ya teníamos, hicimos el primer disco, ¿no? Los temas eran míos y ahí empezó la historia de los bíbees. De los bíbees, ahí comenzó. Pero, ¿y por qué te sales del otro? Si estaba mejor o decides... Porque no, todos eran ya gente, en aquel tiempo eran ya gente adulta, ¿no? Claro. Yo era el más chavo y como que no les importaba. A cada uno era tocar. A cada uno era tocar, ya, claro. Decharle sus pegues para... Claro, ¿no? Y sí, sí. Y luego dice Chambé, otra cosa. Y este sí, no le ponían como que... Las ganas que tenía que hacer para el profesionalismo, claro. Sí, nomás hablaban y soñaban como todos soñaban, como todos los músicos, ¿no? Pero no, nada, no aterrizaban ninguna idea, ¿no? Pero los viví, sí. Hasta que yo llegué, sí. ¡Ah! Porque también estaban igual. ¿Estaban igual? Sí, ellos trabajaban y trabajaban muy bien. Claro. Este, pero sí, no, no, no tenían... Yo cuando yo llegué con ellos no tenía intenciones de grabar, ellos era trabajar. Era trabajar, claro. Y trabajaban muy bien. Hasta que ya vieron... Cuando yo empecé a montar los temas ya con ellos y les... Yo tenía una experiencia, había grabado un disco con el otro grupo y les decía, no, es que es así. Lo poquito que yo había, ya tenía experiencia, ¿no? Y tenía amigos músicos que ya sobresalían en el medio artistic, ¿no? Que ya trabajaban por todos lados y eran ya conocidos, famosos. Y yo les pedía opinión y les decía, no, es que ellos dicen que podemos hacer esto y eso. Y por ahí se marcó. Y yo cuando montamos los primeros temas, ahí les entró yo la emoción de... De emoción. Sí, de que se podían hacer cosas bonitas, ¿no? Y que se sentía, ¿no? Que los temas podían... Sí, 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 sí. Y... ¿Y de dónde te salen esas composiciones para que se...? Yo creo primero de las ganas de querer hacer algo, ¿no? De sobresalir de... Sí, yo estaba dedicado al 100% a la música. Yo... Soñaba así de que cuando graba un disco y cuando salga a trabajar lejos... Es claro. Pero pues... Puedo decir que los sueños se cumplen, ¿verdad? Se cumplen, ¿no? Y... Ya montamos el primer disco, fuimos, grabamos en una compañía muy grande en aquel tiempo. ¿Y cómo lograron encontrarse? ¿Pagan el disco? No, no, no fuimos... Con la idea de que nos grabaran... Ajá. Y pagárnoslo solo el estudio, ¿no? Claro. Y nos dijeron que sí, nos separaron una fecha de cuenta, fuimos en marzo y nos dijeron... No, en junio graban. Ya, esto se me hacía eterno, ¿no? De marzo a junio era muchísimo. Y en ese lapso volvimos ahí, no, ya estamos preparados y qué. Queremos dar un anticipo para pagar lo del estudio. Y nos pasaron regañar, no, es una compañía seria. si usted le hicieron la fecha para grabar van a grabar la fecha aquí tenemos tales grupos claro sí 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 muy bien y ya bueno seguimos preparando se llamó sigamos al estudio grabar y a los dos días que entramos a grabar este nos trajeron los contratos de la compañía de a los escucharon ahí directamente y ahí dijiste algo no habrá de lo que queríamos la emoción te ganan nadie leyó el que dice el contras más sabíamos que era por ocho años pero a la exclusividad y fue bueno el contrato sí y yo fui bueno ocho años ya no te fijas en eso no la verdad cuando más en aquel tiempo no claro que está una oportunidad de que te puede proyectar llevar tu música a la radio principalmente ya era un logro bastante y aparte la compañía de tiempo en cuestión de grupos era la más importante no es importante ya y que te dieran un contrato de tanto tiempo y lo que se especificaban es que cada año tenías que grabar un discurso y un disco claro era para la vigencia y eso ya te daba como que más importancia sin saber que decía lo demás claro y pero a ver tus composiciones son bastante fuertes si fue algo que sufriste no fue algo que se dio así de de no yo no yo no es consciente mente me escribir sí y este y el primer tema es un tema que viene primero se llama no puedo olvidarte que es de los temas así medio rítmicos que vienen en ese disco no tan rítmico por carlos no viva muy lenta que se puede bailar también ese y como que de ahí me gustó que que todo lo que escribía tenía algo de ese sentido nada y este como que yo me aferría quería escribir así y todo lo que porque si no quería escribir me salen cosas chuscas y yo me daba risa no esto no lo va a usar la gente y ahí como que empecé a ganar hay un estilo de una forma de escribir ya y este tuvimos la suerte de que a mucha gente le gustó claro pero te pregunto eso pero es que si en algún punto tú obviamente las cantas tus letras las analizas dices oye este se va a suicidar este sea es muy mala esta mujer no pero esa mujer no porque aparte de que le escribimos al al amor es amor siempre en todos los discos tenemos un una canción que habla de la mujer en todas las y te inspirabas así ya fue como que una forma de escribirlo y entraba